Hola, muy buenas noches. Ahora le oímos perfectamente. Bueno, ¿qué le ha parecido? Todo el mundo estaba pendiente de Inés Arrimadas. Finalmente ha decidido dar su apoyo, su voto favorable a la decisión de Pedro Sánchez. ¿Qué le parece? Bueno, pues tengo que trasladaros que estoy muy contento de que por fin, después de muchos meses, los escaños de mi partido son útiles a la sociedad española. Inés no ha dado un apoyo al gobierno. Lo que ha hecho ha sido prolongar el estado de alarma durante 15 días más a cambio de una serie de condiciones que tras una negociación el gobierno socialista ha aceptado. Y eso es política útil. Y efectivamente no nos podemos fiar de Sánchez porque ya todos le conocemos. pero bueno, la alternativa era la nada. Y mejor que la nada, pues ahora hay posibilidades para que los españoles puedan beneficiarse de esas condiciones que si quieres podemos comentarlas. Por supuesto. Pero consecuencias en el seno de Ciudadanos. Hemos tenido de manera inmediata la marcha de Juan Carlos Girauta y también de Karina Mejías. ¿Qué le parece? Bueno, a ver, mi tocayo, Juan Carlos Girauta, yo creo que ya decidió dejar un poco la política. Desconocía aún que estaba afiliado a Ciudadanos. Ayer ya nos enteramos de que aún sí. Pero bueno, Juan Carlos, yo no creo que sea un ejemplo a seguir. Él militó en el Partido Socialista, después en el Partido Popular, después se fue a Ciudadanos porque Alicia Sánchez Camacho no quiso darle un puesto en la administración pública. Estando en Ciudadanos fue el que intentó hacernos tragar a los afiliados con el pucherazo de Silvia Clemente en Castilla y León con todo el bochorno que tuvimos. Y finalmente se presentó con todo su desparpajo como cabeza de lista por Toledo. Una provincia que no creo que hubiera visitado mucho hasta esa fecha. Por lo tanto, honestamente, no creo que sea un ejemplo a seguir y yo le deseo lo mejor. Y si se va a Vox, que es lo que parece, pues así hará póker. En cuanto a Karina Mejías, no tengo el gusto de conocerla personalmente, pero sí que su reputación en Ciudadanos en Cataluña es muy buena. Es una persona con una ideología de derecha bastante acentuada y probablemente está muy decepcionada con lo que está ocurriendo en España y a lo mejor internamente se ha sentido que no estaba de acuerdo a sus ideas el partido. Bueno, lo lamento y desearle lo mejor en la vida profesional y personal. No puedo decir nada más. Ahora sí vamos con esas valoraciones y consecuencias de las que usted hablaba. Usted siempre defendió que Albert Rivera en su día tenía que haber pactado con Pedro Sánchez para evitar que los más radicales de Podemos llegasen a un gobierno como el que tenemos ahora de coalición. ¿Esta decisión de ahora de Inés Arrimadas viene a enmendar esa situación y por tanto a romper con la herencia de Albert Rivera? Sí, yo siempre pensé que él debía haber intentado pactar. Otra cosa es que luego Sánchez hubiera aceptado y eso es el detalle importante. Yo creo que Inés Arrimadas nosotros tuvimos una asamblea este fin de semana de Ciudadanos donde se han nombrado los nuevos órganos de gestión, etc. Y ella dio un discurso muy claro a los militantes. Nos dijo a todos que primero iba a aprender de los errores que se habían cometido y segundo que todas las decisiones que se tomaran en Ciudadanos iba a ser por el bien de los españoles no por el bien del partido. Honestamente es una ruptura total con la filosofía de Rivera y de hecho me consta que a día de hoy pues Rivera está que se sube por las paredes. Mucha gente considera que Ciudadanos está en los últimos compases de su sinfonía y que quizá el siguiente paso era la integración en el Partido Popular. ¿Esta decisión de hoy aleja a Ciudadanos del PP? Así es. Esta es una decisión muy valiente es una decisión que le está costando muchísimas críticas pero también mucha resurrección de personas que creyeron en el proyecto fundacional de Ciudadanos que no nos olvidemos que fue el de crear un partido que evitara que el gobierno de España dependiera de nacionalismo y de radicalismo y por lo tanto esto es volver a la esencia fundacional de Ciudadanos y bueno es un gran paso porque los próximos meses dirán si los ciudadanos saludan este tipo de gestos y al fin y al cabo es una política útil para los ciudadanos o no. A ver hace un mes don Javier gracias a las negociaciones de Inés con Sánchez los autónomos y las pymes pudieron retrasar la presentación vital del 20 de abril de impuestos porque no había liquidez en muchísimos lugares. Bueno pues esas cosas que a lo mejor no se notan a nivel mediático sí que son muy útiles a nivel de las trincheras y lo mismo con las negociaciones que ha hecho ayer es decir el hecho de que se puedan dictar ERTE fuera del estado de alarma o que se puedan dinamizar la liquidez porque es muy importante y que la desescalada sea consensuada con el resto de comunidades autónomas y con el resto de partidos de la oposición pues es muy importante por ejemplo y váyese usted al diario de sesiones don Javier ¿sabe usted cuál es el único partido de grupo parlamentario que no ha presentado ni una sola propuesta dentro de los tres debates que ha habido del estado de alarma porque dentro de los debates los grupos parlamentarios pueden presentar resoluciones para los reales decretos o enmiendas etcétera ¿sabe usted cuál ha sido el único que no ha presentado ninguna el partido popular el mismo que hoy se ha abstenido y honestamente esa situación que en mi opinión la abstención debería desaparecer de los elementos de votación en los congresos eso sí que es una situación en mi opinión lamentable porque el partido popular tiene mucha fuerza sobre todo en Europa y podría estar ahora ayudando y arrimando el hombro para tratar de que esas ayudas que necesitamos como agua de mayo vengan de Europa porque honestamente el tejido industrial y de servicios se está hundiendo ¿sabe usted cuál es el dato de PMI que ha publicado hoy la agencia 7 mi querido Javier 7 sobre 50 que debería ser el mínimo para que una economía cree riqueza nos estamos hundiendo de forma vamos esto no es el titani es muchísimo peor y si no se inyecta liquidez en este mes a las empresas estos daños serán irreversibles mi querido Javier veremos qué es lo que ocurre y veremos qué es lo que pasa también con Ciudadanos don Juan Carlos Bermejo voz crítica e independiente dentro de Ciudadanos muchísimas gracias por sus valoraciones hoy en Los Intocables un abrazo un saludo